El Departamento de Estado de los Estados Unidos actualizó la información del sitio web de recomendaciones de viaje para México y confirmó que Quintana Roo no tiene restricciones de viaje y es seguro visitarlo. Además, como ha sido el caso durante todo el 2018, ninguno de los destinos turísticos del Estado de Quintana Roo tiene restricciones de viaje. Estos destinos de clase mundial incluyen a Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, La Riviera Maya, Holbox, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Bacalar, Tulum, Mahahual y Chetumal. El Estado de Quintana Roo se mantiene en la clasificación actual como nivel 2, mismo en el que se encuentra desde la implementación del nuevo sistema de recomendaciones de viaje en enero de 2018. Esta clasificación de nivel 2, acompañada del mensaje Ejercer Mayor Precaución, es el nivel en el que se encuentra la mayoría de los países y destinos turísticos del mundo, incluidos Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, China, entre otros. Reino Unido